Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo y preparaos porque el vídeo de hoy vais a flipar igual que yo flipé en el momento en que me saqué esta partida que os traigo hoy. Hoy estamos jugando en el mapa de Aquarium, estamos jugando con una de las cuatro escopetas que ahora mismo compone el juego a no ser que metan alguna más de aquí a un futuro. Estamos jugando con la Bresi, ¿vale? Y esto vengo por petición de algunos suscriptores que querían que yo trajera gameplays con la escopeta, sobre todo César, que siempre sigue en mis vídeos. Y bueno, antes de empezar a comentar nada de lo que es gameplay, como siempre, pues bueno, yo no he sido nunca muy fan de las escopetas, a lo mejor en Modern Warfare 3 y en Modern Warfare 3 me gustaban más y las usaban más. Sobre todo el tema de la A12, las Spas y las Modelo, las Ranger Duales, a mí me encantaban esas armas. ¿Qué es lo que ocurre? Aquel que hay en este juego pues me han echado, digamos, un poco atrás el tema. Las tuve que utilizar, obviamente, para poder conseguir la materia oscura, conseguirme todos los desafíos. Pero hacía mucho que no las cogía. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí en cuanto se me dijo en los comentarios que jugara con la escopeta, no había jugado ninguna partida desde hace muchísimo tiempo con ningún arma de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí en cuanto me dicen, juega con este arma, cojo, lo hago. Y bueno, le comenté a un amigo con el que juego, que se llama Víctor, que siempre juego con él. Y bueno, siempre está aquí en mi partida, como podéis ver en la cuna de las Pits, él sale matando, metiendo cartuchazos, como él dice, a todo Kiski. Y le pregunté que cuáles eran los mejores accesorios que yo le podría poner a una Bresci en este caso, porque es la escopeta que más me gusta. Junto con la Argus. A mí lo que me dijo fue, ponle cañón largo, ponle fuego rápido y luego ya, yo ya estaba dudando en si ponerle cargadores rápidos o ponerle cargador ampliado. A mí siempre me gusta más llevar lo que son los cargadores rápidos dentro de este juego con las escopetas. Es lo que es más... y bueno, con cualquier arma, básicamente. Y no os lo podéis creer que esta fue la primera partida desde hace muchísimo que jugué con este arma, porque la partida de hoy jamás en mi vida me había hecho una partida así, con escopeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que me dio un pelín de rabia no haber llegado a la nuclear, pero merece muchísimo la pena. La verdad es que me quedo a 3 o a 4, pero porque ya sabéis que yo en cuanto consigo una racha la tiro y no me lo pienso dos veces. Bueno, hablando de rachas, como ya sabréis, metieron en el último parche, la última actualización que metieron de Black Ops 3, aparte del tema de los DLCs y tal. Y como ya sabréis, mejoraron algunas de las rachas de bajas que hay dentro de este juego. Y la primera de todas fue lo del tema del Rolling Thunder. Como ya sabréis, aquellos que hubierais probado el Rolling Thunder, era una auténtica basura. Porque aparte de que cuando ya señalizaba que dónde querías tirarlo, tardaba un montón en llegar esa racha al mapa. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes, ya sabéis, caían de dos en dos los aviones que venían del cielo, venían de oleadas de dos en dos. Y en este caso vienen en oleadas de tres en tres y vienen muchísimo más rápido al mapa. Chicos, impresionante el cambio y las feats que me he llegado a hacer con el Rolling Thunder. Yo os digo, eso tiene sus pros y sus contras. Lo bueno que tiene es que ocupa, aparte de que llega mucho más rápido al mapa y a los enemigos a lo mejor no les da tanto tiempo a esconderse como antes. Sí que es verdad que si no sabéis tirarlo, aparte que ya vienen encima de tres en tres y el rango se ha ampliado más todavía, os puede llegar a matar. ¿Qué es lo que me ha pasado? Que yo he tirado Rolling Thunder estos dos o tres días y sí que ha habido alguna vez que otra que me he suicidado. O sea, la única desventaja que hay es eso, que al ser más grande el rango de explosión va a ser mucho peor para vosotros. Entonces, si no sabéis tirarlo es mejor que no os pongáis esa racha por si no queréis perder una racha que estabais esperando más alta. Como con los raps, por ejemplo. Y en este caso, los raps, ¿qué ha pasado? Como ya sabréis, antes de que pusieran el parche, pues los raps tenían una velocidad más o menos adecuada en la que se iban moviendo. Y la nave que traía estos raps, como ya sabéis, siempre se ponían en dos localizaciones en el mapa. Soltaba cinco en un lado y otros cinco en otro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí han aumentado la velocidad de los raps impresionantemente. Que es que yo ni me lo creo. Que yo veo un rap de un compañero mío y pienso que es enemigo. Y empiezo a dispararle porque ya me he dado algún susto que otro alguna vez. Sí que es verdad que también ahora ya no caen de cinco en cinco. Ahora son de seis en seis o de siete en siete. Creo recordar. O sea, me puse a contarlos más o menos muy por encima. Y la verdad es que ahora, si ya los raps estaban rotos, ahora más todavía. Y os lo digo totalmente conforme como lo pienso. Y bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir. Lo que sí que quiero mandar es básicamente saludos a un par de personas que me lo dijeron. Bueno, en este caso quiero mandar un saludo a Yala Portugal Gameplay. Que me dijo que le enviara saludos. Y quiero enviar un saludo especial a alguien que he conocido en YouTube. Que siempre veo sus vídeos, me encantan sus directos. Y es un tío muy chido, como dicen allí. Es un tío muy gracioso, además me cae de putísima madre. Y me alegra saber que siempre hay de estas personas en YouTube, ¿no? Y esa Yankee-san, Yankee-san, tío. Es el puto amo, espero que te vaya muy bien. Y que siempre vas a contar conmigo para ver todos tus vídeos. Así que nada, bueno, os dejo con esta pedazo de partida. 53-0. No os olvidéis de votar y comentar. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Gracias. Gracias.